Este microondas de sensor detecta la humedad de los alimentos para calcular su potencia y tiempo de cocción. Con un solo toque, se pueden cocinar y recalentar gran variedad de alimentos, hasta 20 opciones por medio de menú preestablecido. El sistema Cyclonic Inverter permite cocinar o calentar de manera uniforme y de forma envolvente. Con este sistema es posible disfrutar de alimentos con cocción precisa sin partes frías o con sobrecocción, y siempre con un ahorro de energía gracias al ajuste y precisión de Inverter. Su capacidad amplia de 2.2 pies cúbicos o 62 litros hace que este horno sea perfecto para utilizar en espacios amplios o de familias con un gran número de integrantes. Se pueden utilizar refractarios grandes o calentar varios platos a la vez. El panel digital, con iluminación azul, permite visualizar de forma simple los ajustes en pantalla. El teclado táctil ofrece un uso de manera intuitiva. Basta deslizar para ajustar las opciones y funciones de cocción. Su sistema de cocción multietapas permite ajustar de forma continua dos o tres potencias distintas. Ejemplo, potencia 10 por 5 minutos, potencia 7 por 3 minutos y potencia 4 por 5 minutos. De esta forma, si se hornea no perdemos calor en la cavidad, ya que el cambio de temperatura lo realiza de manera automática. Panasonic. 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 Panasonic.